¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que vayámonos derechito al vicio. Vamos a ver, vamos a ver que para empezar tenemos algunos desafíos de entrenador que completar. Si queremos sacar un par de cartas o de puntos extras. Recuerden que todos los sobres y varias de las cartas, no de las antiguas pero muchas de las cartas de este juego, los podés pasar a tu cuenta de Pokémon en el nuevo juego de Pokémon Live. Por ejemplo acá tenemos para, bueno, para vencer a varios entrenadores en el campeonato municipal. Si queremos, tenemos para rato. Podemos terminarlo este fin de semana, capaz antes de que termine, antes de que cierre todo. O podemos ir con algunos versus para completar las últimas jueces y abrir los últimos sobrecitos. Así que arranquemos. Arranquemos con un par de partidas que tenemos acá en la última escalera versus para conseguir la carta de Eluminium B. Y a ver que más cartas podemos conseguir. Tenés también para conseguir un sobrecito o varios sobrecitos de Tempestad Plateada. Y si vamos por la segunda escalera de Recompensas, tenemos otros sobrecitos, dos sobrecitos más. Tenemos otro Eluminium B. Y por último, la más rara de todas es una ayuda de Rosen en su modo Full Character. La podemos ver ahí. Toda, toda, toda investigadora la podemos conseguir. Con varios sobres más de Tempestad Plateada. Así que, ¿con qué empezaremos? Empezaremos a jugar un par de partiditas con un deck estructurado de nuestro bueno... A ver, de Groudon. Vamos a probar con Groudon. Que lo tenemos ahí. Con el mazo de cumbre sublimes. A ver si hay algún duelista, algún jugador japonés, neoyorquino o brasilero que esté ahora mismo conectado. Vamos a darle átomos. Bueno, tenemos a Demonti Ugu para vencer. Pero su deck es de tipo fuego. Es un deck de Charizard. Vamos a ver si tenemos para darle con de todo. Y ahí nos encontramos... Elegimos cara como siempre. Y ganamos el primer lanzamiento. Vamos a comenzar. Nuestro turno. A ver qué cartas nos salen. Bueno, tenemos un Gabite. Un Seismithoth. Un Timpol. Tenemos varias energías. Y una energía robo. Lo único que podemos poner es el pequeño Timpol. Timpol. A ver si podemos conseguir la carta para evolucionarlo. Así sacamos con de todo un Seismithoth. Y en este primer turno vamos a meterle una energía robo para agarrar una carta extra. Tenemos comunicación Pokémon. Vamos a utilizarlo para cambiar nuestro Gigabyte. No se quiere salir el Gigabyte. Y a ver si tenemos la evolución ahora mismo. Si movemos un poquito rápido el mazo. Y tenemos acá al Palpitot. El que te palpita la tostada. Vamos a ver. Es la única energía. A ver. La única energía y la única carta que vamos a usar en este turno. Así que lo damos por hecho. Es el turno del rival. Vamos a ver qué cartas tiene. Un Charmander. Un Paco Legiado. Que sería Student en inglés. Que es capaz. Tenemos un Yanma. Acá elegimos la buena piedra. Elegimos tijera. Y le ganamos el Piedra a los Pelotijeras para que no agarre más cartas. Invoca un pequeño Slugma en su banca. Y nos da nuestro primer ataque. A nuestro pequeño Tim Paul. Pero activando ese efecto hace un cambiazo por el Charmander. A ver. Podemos usar la carta de Cazabichos. O podemos invocar primero nuestro Palpito. Lo evolucionamos ahí con de todo. Le metemos una energía de piedra. Va de lucha. Activamos el Cazabichos. Y agarramos dos cartitas. No tenemos más efectos que utilizar. Así que vamos a utilizar Mini Terremoto. Bueno. Está bien. Le hicimos 60 de daño a su pequeño Charmander. Pero bueno. Vamos a ver el turno del oponente. ¿Qué va a hacer? Le da una energía a Yanma. Evoluciona su Makargo. Makargo es potente si le das muchas energías. Ojo con eso. ¿Nos conviene tener otro Seismitoth en este turno? La verdad. En este turno podemos activar su efecto. Una vez durante tu turno. Tal, 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 tal. Puedes buscar una carta. Básicamente de la baraja. No nos conviene. Vamos a darle más energía. Vamos a utilizar esta carta. A ver si podemos agarrar más cartillas con Lilia. Tenemos ahí un Palpitoth. Pero por ahora vamos a darle ataque. Vamos a darle átomo. En el siguiente turno ya vamos a tener más energía para un primer ataque. Así que ahí vamos a evolucionar a nuestro Seismitoth. ¿Qué hace el oponente con su Yanma? A ver si lo evoluciona. ¿Eh? ¿Qué? ¡No! 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 ¿Cómo no vimos eso? ¿Cómo no vimos eso? ¡Ah! ¡La maldición! Bueno, bueno. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. La siguiente partida. A ver si podemos ganar esta vez. ¡No! ¡Me lo rebajó! Recuerden chicos que siempre tenés que tener un Pokémon en la banca. O tenés que no ser tan manco para que te vaya bien. A ver si podemos conseguir otro mazo. A ver si tenemos otro mazo de tipo lucha. Tenemos. ¡Tara, ta, ta, ta! Tenemos este. Impacto Match. O tenemos. No, creo que solo Impacto Match. Vamos a utilizar el Impacto Match para poder. Seguir jugando con las reglas de nuestros desafíos. A ver si sacamos un par de Poké Pesos. Y nos enfrentamos a Pauluch 98 con un masito de agua. Un masito de Kyogre. Hola, ¿qué haces? Vamos a utilizar. Vamos a utilizar... Aterrorizar está bueno. Bueno, vamos a arrancar con Solrock. Con Solrock que está copado. Aterrorizar me puede servir, pero en el siguiente turno. En un siguiente turno, ¿no? Ahora. Vamos a meterlo acá en la banca. Y empezamos. Agarramos una cartilla. ¿Qué tenemos? Tenemos a una Hipopotas. Hipopotas necesita bastante energía para tener poderes. Vamos a meterle una energía a nuestro Solrock. Vamos a usar la turno Ball. Y tirando un par de monedas. Que salió una cara y una cruz. Podemos buscar un Pokémon. A ver cuál. Un Pokémon de evolución. Vamos a meterlo a este, sí. Al Hipopoudon. Al Hipopoudon. Arrancamos el primer turno sin poder activar ningún efecto. Así que lo damos por terminado. Vamos a ver qué hace nuestro Paul. Paul tiene un Psyduck. Tiene una más sopa de agua. Un Pyukumuku. Y activa la carta de Lilia para agarrar más cartitas hasta tener 6 en su mano. O 7. Ah, no. Un montón. 8 cartas en el primer turno. Cierto que ese es el efecto de Lilia cuando recién arrancás. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Activa el efecto de Pyukumuku para traer 2 cartillas más a su banca. El pequeño Piplop y Iphone. Nosotros vamos a evolucionar nuestro Hipopótamo. Podemos activar el efecto del Profesor Kukuin. Y agarrar 2 cartas más. Metemos a un Riolu en el campo. Y ahora necesito energías para darle átomos. Y vamos a dar un ataque de calor solar. Que causa solo 20 más 40 de daño gracias al efecto del Profesor Kukuin. El oponente ya evolucionó un Primplop en su banca. Evolucionó un Ambipom y evolucionó un Goldog. Estamos hasta las manos, señores. Estamos hasta las manos. Y le está dando energía a su Goldog para atacarnos con de todos. Nuestra carta tiene debilidad contra los tipo Hierba. Así que podemos preocuparnos un poco, pero más adelante. A ver. Activo una carta de Chilo para agarrar más cartillas. Llama a la familia y llena la banca con dos Pokémones básicos más. Directamente desde su baraja. Ahí invocó nuevamente un Kyber. Uf. Y un Pipplop. Vamos a meter a nuestro Lucario al campo. Nuestro Lucario le vamos a dar una energía. Ya en el siguiente turno vamos a empezar a atacar con él. Pero primero activamos calor solar para atacar a nuestro oponente. Y... Ah, no. Qué mala decisión. No le hizo suficiente daño. Tendríamos que haber utilizado el Robadoble para agarrar más cartas. Mientras tanto, el oponente ya evolucionó a su Empoleon. Que, ojo con este Empoleon que puede utilizar los ataques de sus pre-evoluciones con una sola energía. Un riesgo enorme. Por otro lado, sigue evolucionando su Primplop. Y a ver qué más hace. Ya tiene la banca completamente asegurada. Y empieza a atacar. Empieza a atacar con Empoleon. Lo sabíamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Metemos un Ippodon. Metemos un Spiriton. ¿Qué hace el Spiriton? Si el Pokémon Defensor es un Pokémon básico, no puede atacar durante el próximo turno. Eso estaría bueno si queríamos pelear contra un Kyber. Pero contra estos Pokémon evolucionados no nos sirve. Y con su Empoleon utilizó la técnica de Zambullida directa para atacar a nuestro Lucario desde nuestra banca. ¡Qué hijo de Pucci! ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una retirada. Vamos a atacar directamente con nuestro Lucario. Voy a utilizar una mala sabapada para poder curarle un poquito al menos. Pero ya en el siguiente turno nos baja. Vamos a hacerle algo de daño al menos. Vamos a hacerle un Puff. Un poquito de Puff encima. La turno es el oponente y le da otra energía más para Empoleon para utilizar cualquiera de sus ataques. Cualquiera de sus ataques viejos puede utilizar. Activo la carta de la Patinadora. Con eso va a recuperar energías de la baraja directamente. ¡Qué cool! Y nos baja nuestro Lucario. Nuestro Lucario universitario no tuvo tiempo ni experiencia para su primer laburo. ¿A quién metemos ahora? ¿A quién podemos meter? Vamos a meter a Solrock. A ver si podemos agarrar más cartas. ¿Cuerda huida? Oh, camilla de rescate. Vamos a activar camilla de rescate. Pongo un Pokémon. De mi pila de descartes a mi mano. Pongo tres Pokémon a la baraja. Y vamos a meter estos dos a la baraja directamente. Y creo que así quedamos. Creo que así quedamos, ¿no? No hicimos suficiente daño ni suficiente puntos en esta partidita. Pero capaz en la siguiente sí podemos remontar. Vamos a jugar nuevamente con el otro deck. El deck de Groudon directamente. El oponente agarra más cartulis. Epa, y quiso atacar directamente a Solrock. Vamos a meterle una energía. Como que ya casi estamos. Ya casi estamos. Vamos a meterle una energía a Solrock. Y vamos a agarrar... No. Ah, pará. Utilizo el ataque que hace que no pueda atacar en el siguiente turno. Maldición. Qué mala respuesta. Qué mala respuesta. Vamos a activar cuerda huida. Y vamos a meter a... Vamos a meter a este. Y ahí terminamos este turno. El oponente piensa o ataca directamente con este o regresa en polio en el campo. Y no, directamente nos atacó. Un turno más y ya lo tenemos dado de baja. Vamos a meterle... Ah, está demasiado complicado esto. Demasiado complicado, pero... Sí, el duelo ya está definido. Ya está definidísimo. Definidísimo. No se puede dar vuelta a este panqueque. No se puede dar vuelta a este panqueque porque se nos quema. Pero bueno, aprovechamos el tiempo para contestar un par de preguntas que estuvimos viendo durante estos meses en el canal. Una de las preguntas que nos hacían siempre es dónde conseguir ciertas cartas. Como ustedes verán, todas las cartas que vemos en el canal se consiguen o son compradas directamente desde... Desde venta al público. Es decir, o en kioscos, o en kioscos, a veces algunas de fútbol las vendían en los kioscos de diarios y revistas. Ahí vamos a activar, roba dos cartas. O lo podrías conseguir en kioscos de diarios y revistas las que son de fútbol, o en kioscos normales, o incluso en golosinerías estuvieron vendiendo cartas de fútbol del mundial. Pero fue como cosa rara, lo demás siempre están en los kioscos. O en algunos mayoristas de cartas podés comprar, pero en gran volumen, tipo 20 sobres o 10 sobres, de a montón tiene que ser. O si es un caso de figuritas, tiene que ser el álbum más alguna... A ver, esperen que activo primero al profesor kukui, agarro dos cartas, meto al pequeño yungus en el campo. Le doy una energía, utilizo a Riolu, voy a meter el nido gol. Voy a poner en el campo a... No se puede poner muchos realmente, vamos a meter otro... Un giebel, un pequeño giebel. Voy a activar, colocar dos partidarios de tu pila a tu mano, o aterrorizar tu pokémon. Es clásico, voy a utilizar este, mundo sin luz. Así recupero los dos kukui y los pongo en la mano. Pero como les decía, la mayoría de las cartas las conseguimos en la calle, en el público directamente, en donde los pueden conseguir ustedes también. A veces en diferentes barrios, puede ser en el barrio de Belgrano, o en las ferias de anime, o en las ferias de los parques que también los venden. Siempre estamos recorriendo todas las zonas donde se puedan vender, así que ustedes también, si no consiguen una carta que se está viniendo al día de hoy en cualquier kiosco, tienen que esperar a que los distribuidores los lleven al resto del país. Que son ellos los que tienen que enviar las cartas, los que tienen que hacer los pedidos, los que terminan distribuyéndolo en sus diferentes provincias. Pero, 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 necesito una energía más, a ver si con esta carta consigo una energía más. Claro que sí, vamos a meter este, vamos a meter este, vamos a meter otro Ryolu. ¿Qué ataque puedo utilizar? Puedo utilizar solamente identificar. Y esta es la mano que tiene mi oponente ahora mismo. Le hago 120 de daño, yeah. Ahí lo bajo, al menos bajé un Pokémon. Al menos no soy, no soy tan, no doy tanto asco, como diría Bart a Homero. Homero Simpson, me encanta ese episodio, pero sí. Entonces, si los distribuidores nos llevan las cartas al resto de la provincia, ustedes tienen que pedírselos a los kiosqueros, y ellos tienen que pedírselos a los distribuidores. Después, si ustedes están interesados en cartas chinescas, en cartas que vienen de afuera, a ver qué carta puedo utilizar ahora, bueno, voy a utilizar a Ghibli. Voy a darle una energía, voy a activar esta carta. Voy a Escapatín, Escapatín está bueno, le voy a meter un Escapatín. Voy a activar su efecto Ascensión para traer su evolución directamente, pero se termina el turno. El me gana una vez más con este Pokémon, y ya está, ya tiene todas las cartas premios, ya ganó esta partida. Pero al menos le bajé un Pokémon, al menos le quité los pelos a Mou. Más o menos esa es la sensación que tenemos ahora. Pero bueno, si ustedes están interesados en cartas chinescas, o en cartas que vienen del otro lado del continente, ahí, bueno, digamos que depende de los distribuidores, o pueden conseguir las cartas directamente de páginas de comercio online. Por ejemplo, Aliexpress, o Alibaba, bueno, Alibaba creo que remurió, pero Aliexpress está viva, así que denle derechito a Aliexpress. Que recuerden que todos los productos que vos pidas por aduana, terminan siendo comisionados, o costándote un extra por parte de la aduana directamente, y del correo argentino que te va a pedir tu dirección para que te lo envíes. Pero bueno, el resto de las cartas que podemos conseguir los mortales acá, que son de China o de Japón, o están en esta feria frikis, o en estos eventos de anime, o los podés conseguir en locales, bueno, en locales de cartas. Pero los locales de cartas manejan precios fijos y, más o menos, y precios reales. O sea, vas a conseguir productos de calidad, pero a un precio alto, mientras que en los locales chinos, por ahí, el precio es variable, pero va a ser un poco más bajo. Obviamente, hay una diferencia entre productos originales, licenciados, y productos réplicas que no son licenciados. Hay una diferencia de precios, pero a una advertencia que tenemos que dar antes de seguir con el siguiente duelo, vamos a buscar nuestro macito de cumbre sublimes. Es que, en la variable de los precios, de los precios chinos, siempre depende del revendedor a qué precio te lo quiera vender. Vas a ver que vas a encontrarlos a un precio acorde o un precio muy alto. Ahí te recomendamos siempre ir por el precio acorde, porque el que te lo vende alto, no hace falta comprarle. A ver, vamos a empezar nosotros esta partida, porque podés conseguirlo a un mejor precio. Eso es lo que te queremos decir. Siempre podés conseguir un mejor precio para este tipo de productos. Que son los mismos productos que, al fin y al cabo, terminan teniendo las jugueterías de todo el país. No vamos a dar vueltas en el tema, porque... A ver, ¿metemos a Pacimeán en el campo? Eh, sí, vamos a meter a Pacimeán. Yo te digo que metemos otro Time Paul también. Y terminamos. Ya metimos casi toda la mano, nos salió solamente Pokémon en esta mano. Buena energía para Groudon. Y como fue nuestro primer turno, terminamos. Entonces, muchos de estos productos van a terminar en jugueterías de todo el país, en locales de todo el país de anime, en locales de comiquerías también, que van a tener productos licenciados y no licenciados. Pero el precio no va a tener un precio sugerido de venta al público. Pero nosotros tenemos que limitar ese precio para que no lo suban de más. Que te quieran vender un producto no licenciado al precio de uno licenciado es una locura. Acá y en cualquier país. Acá en Argentina, en cualquier país del occidente, que nos llegan estos productos, no nos puede impedir más de lo que deben por estos. Es una locura. A ver si activamos el efecto de... Sequía. Puedo unir... Ah. Con Sequía podría unir hasta dos energías a cualquier Pokémon de la banca. Vamos a alimentar a nuestro pequeño Gippel. Ya en el siguiente turno podemos atacar con Groudon. Nuestro oponente tiene un Farfetch'd, tiene un Nidoran, tiene un Ponyta, y ahora activó una carta de T de Tilo para tener más cartas en la mano. Y así activa ahora un Turnobol. Tira dos monedas y puede agarrar una carta de evolución. Y ahí eligió un Nidocuin para traer a su mano. Alimenta con energía a su pequeño Ponyta y utiliza coleccionar de Farfetch'd para agarrar dos cartas más. Ya está armando su mano para poder evolucionar y traernos su Mega Charizard. Vamos a meter un Groudon en el campo y vamos a atacar con de todo con suelo temblor. Ahora lo que necesitamos sí o sí es más energía. Porque en el siguiente turno no vamos a poder atacar directamente. Así que vamos a necesitar energías para utilizar su efecto de Sequía. El oponente ya evolucionó unido a Aran en el campo. Utiliza club de fans de Pokémon para traer dos Pokémones básicos al campo. Un Charmander y un Nidoran que seguramente va a evolucionar ya que tiene las evoluciones en las manos. Tiene que esperar un turnito más para eso. Pero ya está preparando toda su jugada. Nosotros por otro lado solamente tenemos un Groudon cargado y tenemos un pequeño Gible. Un Pacimian sin energías. Pero, 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 a ver. Con energía robo que le meto acá a este agarro una carta extra. Eso está bien. Voy a meter un Gible en el campo para utilizar el efecto de Lily. De nuestra Lilia. Y agarrar más cartas. Más cartas. Acá podemos evolucionar entonces ya directamente a nuestro Gible. En un Gaby. En un Gigabyte ya hicimos ese chiste. Podemos utilizar Sequía. Vamos a cargar con dos energías a... Vamos a cargar a... Vamos a cargar a... Nuestro Gible. Y estaba empezando a cargar a Pacimian. Pero evolucionó a Gible en el siguiente turno. O sea, ya lo voy a tener preparado para sus próximas evoluciones. Mejor dicho. El oponente evolucionó un Charmeleon. Evolucionó un Nidoqueen. Y con que Nidoqueen puede buscar con el efecto con su habilidad. Llamada de la Reina. Una carta del masito a su mano. Y agarra un Nidoarant. Recuerden que el ataque más poderoso de Nidoqueen. Lazo poderoso. Depende de la cantidad de Pokémon evolucionados que tenga en su ángel. Y en juego. Entonces ahora me puede hacer un recontra recontra con Nidoqueen. Necesito sí o sí la evolucion de Gabyte. Pero bueno. Mientras tanto. Les iba comentando. ¿Qué les comentaba? Había sucedido. A ver. Vamos a activar primero el efecto de Vito y Letty. Pon las cartas de tu mano en tu baraja. Y baraje después robas dos cartas. O cambio tu Pokémon a uno de tu banca. Vamos a activar este efecto. Cambiamos la mano. A ver si tenemos más energía. Voy a evolucionar un Palpitoth. A Palpitoth necesito darle más poder también. Voy a meter un Gigabyte por acá. Puedo atacar con... No. Con suelo temblor. Así que le voy a dar una energía a... Así que le voy a dar una energía a Palpitoth. Así ya arrancamos. Y voy a atacar con suelo temblor de una. Ahora él me puede bajar directamente mi Pokémon con su Nidoqueen. O si tiene a Charizard en la mano. No. Decidió atacar directamente con Nidoqueen. Evolucionar su Nidoqueen. Evolucionar su otra... Su otra Nidoarina Nidoqueen. Y su Charizard en la banca. Había sucedido lo mismo con los Funkos. Acá en Argentina, como ustedes saben que todos los productos que vienen de afuera en dólares... Cuesta el doble. Más o menos por el tema del precio de reventa. Por el precio final. Y que eso también es un tema discutible. Los productos se le envían costándole al público el doble. Pero ¿qué sucede? En un momento habían traído un montón de Funkos. Que se puede decir que traían los Funkos directamente desde la fábrica china. Y no de los locales de Estados Unidos. Que es cuando ya ellos piden los productos de China y ya los tienen a la venta. ¿Hay una diferencia de precio entre ambos productos? Claro que sí. Y a ver... ¿Puedo meter a Sismithoth ahora? Ah, sí. Vamos a meter a Sismithoth. Vamos a activar... Voy a meter un Troth. O sea que estamos... Y activamos Cintia. Activamos el efecto de Cintia para tener más cartas. A ver si tenemos la evolución que nos hace falta. O si la tenemos acá entre las cartas premia. Vamos a jugar con Comunicación Pokémon. Saco a este Sismithoth. Y necesito la evolución de... Ahí está. Nuestro Garchomp. Que por suerte Garchomp solamente necesita dos cartas de energía. Nada más. Metemos a Garchomp por acá. Voy a meter otra energía a Sismithoth. ¿Cuál es el efecto de Sismithoth? Una vez durante tu turno... Podés buscar en tu baraja una carta de tu baraja... Y luego ponerse en la parte superior de tu mazo. Voy a activar el efecto de Terratemblor. La carta que necesito para el siguiente turno es un... A ver qué me conviene. Estamos revisando todo el mazo. Nos queda solamente nueve energías. Y una energía especial. Vamos a meter a... Creo que me la recompliqué, ¿no? Me la recontra compliqué. Pero bueno... Bueno, vamos a meter... Porque no tenemos a otro Garchomp. No tenemos a otro Garchomp. Vamos a meter otro Sismithoth. No, no teníamos que tener Sismithoth. Teníamos que tener la pre-evolución. Ah, maldición. Pero bueno, vamos a atacar con... Tajada extra. Y vamos a quitarle una... Si, podemos quitarle una energía. Para activar su efecto. Hacemos solamente 120 de daño. Entonces, tenemos... Sabemos que hay un Garchomp dentro de estas cartas... Eh... Premio. El oponente busca un Charmeleon. Revoluciona. Activa llamada de la reina para buscar otra carta más. Bonita. Bueno, les contaba qué pasaba con los Funkos mientras tanto. Bueno, habían traído directamente los Funkos desde... Las fábricas de China. Y ustedes saben que cuando vos pedís un producto directamente... Y no pasa por el intermediario oficial de Estados Unidos... Pueden haber ciertos problemillas en alguno de estos productos. A ver qué metemos. Metemos un Gabyte. Metemos un... Si, vamos a meter un Gabyte. Porque... Mi Sismithoth necesita más energía todavía. Eso... A ver... Tenemos para elegir Cazabichos... O Vito y Letty. Vamos por Vito y Letty. Vamos a cambiar las cartas de nuestra mano. Vamos a evolucionar acá este pequeño Sismithoth. Vamos a darle energía más al que tenemos acá en la banca. Y empezamos a atacar. Vamos a atacar con de todo. Sí, mirá cómo te ataco con de todo. Buah. Le bajamos un Pokémon. Le bajamos otro Pokémon por suerte. A ver si... Es nuestro Gabyte. Es... Sí, el Garchomp. Es el Garchomp. Espero que no me lo baje ahora con Charizard porque... Ah, sí. Me lo va a rebajar con Charizard. Estoy a su efecto y me lo rebaja. No. Justo que lo tenía ahí a punto. No. Qué mala suerte. Pero bueno. Los Funkos acá, cuando trajeron de China, había un precio fijo, fijo, fijo. Te puedo decir. Un precio fijo que tenían los mayoristas. Que después se triplicaba cuando llegaba a las tiendas. Y vos decís, bueno, las tiendas tienen que ganar, tener una ganancia. Obvio que tienen que tener una ganancia. Pero... Pero no me reflejés el precio del local, el precio de la luz, el precio de la calle. En un producto recontra chinesco, recontra chino. ¿Entendés a dónde voy? Los productos oficiales mantienen cierto margen de cuánto pueden vender, viste, cuánto pueden subir. Pero al producto chinesco le dan con todo y lo recontra inflan. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? A ver qué... Ah, a ver. Metemos un semi todo acá. Necesito energía. Necesito energía para salvar a este Pokémon. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Me lo voy a bajar en el siguiente turno. Ahora me lo baja. Me recontra baja este Pokémon. Voy a agarrar a este. Y voy a agarrar a... A ver. No, Mew no. Voy a agarrar a este. Pero sí. Sí, mira. Si en el siguiente turno... Ah, no tenía que haberlo elegido. Para empezar no tenía que haberlo elegido. No. A ver, siguiente turno voy a activar el efecto de Terra Temblor. Para ver si... Agarramos energías. Ahora que me doy cuenta. Por estar hablando, no utilicé el efecto de Semitoth en los últimos turnos. Ah, soy tremendo. Soy tremendo, pero tremendísimo. Bueno, vamos a activar el... Terra Temblor no puedo y no puedo atacar. No, vamos a dar por terminado este turno. Ah, es que uno se distrae. Uno se distrae fácilmente. Recontra fácilmente y... Ocurren estas cositas. Ocurre y pasan cosas. Ahí el oponente activa rugido decisivo para alimentar, acechar y zar con energías. A coste de solamente 20 de daño. Busca otra carta con llamada de la Reina. De la Nido Reina. Evoluciona su poli tan rápidas. Y nos baja con de todo nuestro pobre Semitoth. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ah. Eh... Voy a sacrificar a este Semitoth. O sea, ya está. Quise destruir a uno, voy a destruir al otro. No hay forma de salvarlos. Soy tremendo. Soy terriblemente... Estoy recontra manqueando en este turno. Vamos a activar Terra Temblor a ver si agarramos otra carta de energía. ¿Otra carta de energía o nos arriesgamos con Cintia? Sí, vamos a arriesgarnos con Cintia. La buena Cintia. Nunca falla. Y con esto damos por terminado el turnillo. Casi la partida. Casi que terminamos la partida, sí. Pero bueno. Los productos chinos son los que terminan pagando el sobreprecio de los locales y de la juguetería. Porque no hay forma de defender al público el sobreprecio del producto chino. Y el producto chino es casi la mitad de todos los productos que entraron. Que entran y que hay en el mercado desde los 90. Desde los 90 directamente. Desde las primeras consolas que veíamos en todos los supermercados y en todos los locales de electrónicos. Producto chino. Claro que sí. Ya no había espacio para que nosotros pudiésemos licenciar esos productos y hacerlo nosotros mismos. Como lo hace la juguetería Marplast o como lo hacían antes Kenneth o otras empresas del país. Me bajó con de todo. Me bajó mi zapito. Pero si en el siguiente turno tengo energía al menos le voy a arañar con Gabaita. Al menos le voy a arañar con Gabaita. Y ya termina. Ya termina esta partida. Vamos por la siguiente. Claro que sí. Pero el oponente está... Ah, estaba tardando en elegir cuál carta usar. Bueno, ahora sí. Evoluciona en un Garchomp. Yeah. Al menos logré evolucionarlo. Sí. Y metemos otra energía. Espera un momento. Juego utilizar energía para agarrar otra carta. Sí. Hay que hacer solamente 14 cartas en el mazo. Activo comunicación Pokémon. ¿Para qué? No lo sé. Para quitar a mi mono. Chao, mono. Y entra... Bueno, Mew. Mew porque no lo jugué en toda esta partida. ¿Qué hace Mew? Recordemos. Su habilidad Barrera Banca. Evita todo el daño infligido a tus Pokémon en banca por ataques de tu rival. Epa. Este efecto hubiese servido contra Empoleon y su ataque que te ataca directamente a tus Pokémon banqueros. Vamos a utilizar tajada extra. Vamos a quitar esta energía. Sí. Y le hacemos 200 de daño a su nido reina. Pero, pero, pero. ¿Qué pasa? El oponente. El oponente tiene... Uno, no. Dos Charizard. Tire dos Charizard para atacarnos con de todo. Ahora sí. Un pequeño empujoncito. Cogido decisivo. Y duplica el daño. Va. Busca dos energías más. Ahora nos ataca con de todo. Con polas ajo a salir. Decido. Se nos fue. Se nos fue Garchon. Pero al menos lo invocamos. Al menos lo hicimos. Esto es una redota rigna. Una derrota rigna. Mal. No, mentira. No. No existe la derrota digna. Solamente existe. Bueno, sí existe. Pero no es victoria. Recuerden eso. No es una victoria. Vamos por la siguiente. Queremos ganar. Queremos ganar. Aunque sea uno. Me está rico. Un duelo más con Groudon. Uno más con Groudon. ¿Sí? Uno más con Groudon. Y si no después vamos a cambiar de mazos. Porque por más que no estamos completando. Completando los desafíos de mazos. Vamos a apelar contra Elena Eterna. Ah, mierda. Elena Eterna con un mazo de Blaise. Nos va a rebajar. Bueno. Por más que no estemos jugando. Con este mazo podemos ganar algunas victorias. Algunas victorias, por favor. Estamos terminando de jugar el juego. Este juego que se termina. Que se recontraba. Vamos a usar a Taipole. Tiene poca vida. Tenemos a Trot. Y mi rival está eligiendo su Pokémon inicial. Vamos a meter a Trot en la banca. El Pokémon Yudoka. O es Karateka. ¿Es Yudoka o Karateka? No lo sé. Vamos a meter la energía a Taipole. Y terminamos nuestro primer turno. El oponente ahora arranca con un Farfetch. Y con un Psyduck en la banca. Le da energía a su pequeño coso. Y nos ataca con Destructor de Herramientas. Ah, tremendo. Tremendo hijo de Pucci. Nos quiere atacar con de todo. Ya es del primer turno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dejamos que esto pase? ¿Dejamos que nos ataque así como si nada? Lanza una moneda. Causa 10 daño al oponente. O esperamos el siguiente turno. Yo te diría que... Hacemos cambiazo. ¿Sí? Activamos a Lilia. Activamos comunicación de Pokémon. Ya usáis mi Toad. Traemos a su evolución. A su Apalpito. Metemos a Palpito. Y terminamos este turno. Vamos por el siguiente. A ver qué hace el oponente. Elena Eterna. Elena Eterna. Vamos a ver. Es rubia. Podría ser tranquilamente Villín. Podría ser tranquilamente cualquier otro jugador conocido. A ver. Tenemos a Sevillín. A ver. Profesor Kukuy. Si fue a Sevillín nos cancelan. Pero bueno. Tenemos... Hizo 40 de daño. No. ¿Cómo me hiciste 40 de daño? ¿Cómo me hizo 40 de daño? A ver. Antes de que... No me digas que tengo debilidad de los comunes. Tengo debilidad de los comunes. Por el efecto del profesor Kukuy. Bien. Le doy una energía. Activo T. Tiro. No tengo cartas para jugar. Y te doy un ataque de llave inversa. Yes. Causándole 100 de daño. Elegimos nuestra primer carta premio de esta partida. Otra energía. Ahora sí. Necesitaría un Groudon. Un Groudon para utilizar todas estas energías que tengo en la mano. Mi oponente invoca ahora a un Psyduck. Y a un pequeño Pichy. Y... Tarararara. A ver. Pon las cartas de tu mano en tu baraja. Y saca 5 cartas. O cambié tu Pokémon activo por uno de los Pokémon en la banca. O utilizamos la carta de Cintia. ¿Ustedes qué dicen? Cambiamos toda la mano. Utilizamos a Cintia. Yo le voy a dar una energía más a... Ese es mi Todd. Voy a utilizar la carta de Cintia. Tranquilamente. Cambiamos toda la mano. Y vemos si tenemos suerte o no. Invocamos un pequeño Tape Ball. Gol. Y por ahora solamente te voy a hacer más daño. Con otra llave inversa. Lejimos otra carta premio. Tenemos a otro Vito. Uff. Tenemos a otro Vito y Letty. Para jugar directamente. Este Letty me cambia toda la mano por 3 cartas. Pero el oponente acaba de evolucionar su Psyduck en un Golduco. El Golduco tiene el poder de Amnesia que me impide utilizar un ataque en el siguiente turno. El único que tengo. O tiene otro que me causa mucho daño a cualquier Pokémon en la banca o que tenga en el campo. Vamos a activar. Le voy a dar otra energía a Palpitoth. No, no, no. Si le doy otra energía y me sale otro Pokémon. Importante. Creo que lo mejor es... Si, vamos a utilizar a Vito y Letty. Claro que si. Cambiamos. Un Pokémon. Va. Toda la mano. Y mira que tenemos en el campo. Nada interesante. Nada interesante. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos en este turno? Hizo Miniterrac... A ver, utilizar... Utilizar a Miniterremoto. O... Si, vamos a jugar a la arriesgada. La arriesgada es retirarnos. Utilizar... Miniterremoto. Y atacarlo causándole solamente 60 de daño. Y 10 de daño a todos mis Pokémon. Vamos a recibir el ataque de Golduck de este turno. En el siguiente vamos a responder con otro de Trot. Pero ahí ya perdimos a nuestro Palpitot directamente en el campo. A ver si me hace un... No, también puedo utilizar el ataque de Natación ahora y atacar a mi Trot. Chau Trot. No, utilizo Natación contra él. Contra el Papitot. No. No, me la re jugaste. Pero bueno, vamos a atacarte con Trot. Tanto querías... Tanto querías que te ataque con Trot. Mirá, ahí tenemos otro Trot. Tenemos otra energía. Tenemos un club de fans de Pokémon. Vamos a buscar a un Groudon directamente. Vamos a buscar un Groudon. Vamos a buscar un Mew. Un Mew para proteger a mis Pokémon en la banca. Claro que sí. Vale, te meto acá a este Mew. Y en el siguiente turno te voy a meter a Groudon. Ahora no. Ahora no porque no tengo energías. Te ataco con una llave inversa. Guau. Volteo que volteo. Chau Goldock. Y agarramos la siguiente carta premio. Tenemos un Comando. A ver, un Comunicación Pokémon. El oponente se quedó con un Pidgey pero invocó otro Psydog. Pero bueno, para resumir la pregunta anterior que al final terminamos alargando demasiados. La mayoría de los productos los conseguimos en los kioscos y son de industria argentina. Como las cartas que vemos en el canal. Si son de industria china lo vemos en los eventos de anime o en jugueterías o en los parques. Si son productos oficiales de afuera, o sea del extranjero pero licenciados. Ah, pero dejame atacar, te necesito completar mi quest. Ah, gané la primera partida, pero a qué precio. Si son productos licenciados de afuera lo vas a conseguir en jugueterías especializadas. O también te lo venden online en páginas como Mercado Libre o Al Express. A ver si sube un poco. Si, lo completó. Completamos este desafío y ganamos 35 Poképeso. Si, un Poképeso por minuto. Tremendo, tremendo negociista este chabón. Tremendo. Vamos por el siguiente partido a ver si completamos. ¿Qué tenemos para elegir? Deja fuera de combate a 16 Pokémon. Con tus Pokémon de agua, ¿no? Imposible. O hace mil puntos de daño con tus Pokémon psíquico. O por el psíquico. O por el psíquico porque nosotros no hemos abierto sobres nuevos, ni armado barajas nuevas. Así que nos quedamos con cartas de la expansión del reino congelante. Imagínense. ¿What? Ya 4 o 5 expansiones atrás. Pero vamos a utilizar nuestro macito. Nuestro macito expandido de... No, no, no. Ahí no está. ¿Dónde está más expandido? De psíquicos. Buscamos una partidita. Vamos. Despiértense rivales. Re temprano todavía. Pero siempre hay alguien jugando. Ya sea en Japón, en Inglaterra, o en Team Buktu. Siempre hay alguien conectado. Tenemos a Max242424. Decime que sos un bot sin decirme que sos un bot. Elegimos cara. Vamos a ver si este bot nos gana. Porque hay ciertos juegos que para poder completar sus servidores tuvieron que invocar al poder de los bots. ¡Epa! Tenemos a Blizz y Tagleali. Tenemos a Articuno de Galar. Tenemos a Crescelia. Oh, no. Me copo. Me copo un montón. ¿Activos el efecto de Articuno de Galar? Sí, Articuno de Galar. ¿Vamos a activar su efecto? Claro que sí. Vamos a jugarlo. Ah, no. Soy un... Ah, pero soy un miserable. Acabo de dar cuenta que no puedo activar el efecto de Articuno. No. Si lo invoco así, no lo puedo activar. No. A ver, a ver, a ver. Ta, 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 ta. Invocó a un Snorlax. Este Pokémon tiene ese mundo de los efectos de ataque. ¿Cómo es eso? Y un Arcius V. Activa el batido impulso. Gloc, 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 gloc. Y evoluciona directamente a su Arcius V. Ah, pero... Ah, no. Nos la re jugó. Nos la re jugó. Qué increíble. Bueno, vamos a... Activa el Cristal Niebla. Ta, 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 ta. Para buscar una energía o una carta psíquica. Voy a buscar a... Mi Mimikyu. Le voy a jugar de contra si me haces algo. No puedo activar el efecto de Articuno. Así como se alimentará mi Mimikyu por acá. Voy a activar la carta de... Viejo Cementerio para causarle daño si utiliza alguna energía. Y lo doy por hecha. Si le gano a su Biastro, le saco 3 cartas premios. Si le gano a su Snorlax, solamente uno. Este Snorlax tiene 150 de vida y el efecto te evita todos los efectos de ataque de los Pokémon del rival a este Pokémon. Ya no lo puedo envenenar, ni quemar, ni nada. Activa el efecto Biastro, que solo puedes usar uno por turno. ¿Y qué efecto es? Ta, 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 ta. Puedes buscar en tu baraja hasta dos cartas y ponerlas en tu mano. Ah, está bien. Y se invocó una carta de Roblet y Secutor de Alola. Y una de White, Dirby. Ah, maldición, la re jugó. Bueno, vamos por... Vamos a meterle dos energías a mi Blissey. Dos a veinte daños nada más. Terminamos este turno. Y acá tenemos una pequeña Crescelia, que tenía el poder de láser fotónico. Que le puede causar... Va, necesito muchas energías en juego para poder causar 120 de daño. Ah, utilizo la carta de cuerda huida. Bueno, cuerda huida voy a utilizar a Blissey. Pero si me lo baja con Arceus... No, si me lo baja con Arceus tendría que haber puesto a Crescelia, que causa solamente una pérdida en vez de tanta. Y me costó 200 de daño. Bien, ponele. Si no lo cambio en este turno... Que es difícil, necesito dos energías para cambiarlo. Voy a perder tres energías de premio. Va, él va a ganar tres. Bueno, ya que estamos, te ataco. Te ataco un poquito solamente para causarte un poquito de daño. Nada más. Pero en este turno ya perdí tres energías. Va, tres cartas premios. Le causé 110 de daño. ¡Guau! No, 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 él ya tenía algo de daño. Pero yo le causé solamente 20. ¡Qué raro! Y utiliza la carta del Chica del Centro Pokémon para curarse. Muy linda carta. Siempre tenés que tener en tu mazo al menos dos cartas para curar a tus Pokémon. Pero bueno, ahí me lo bajo. Está eligiendo sus cartas premios. Está activando el efecto para cargar de energía a sus Pokémon. Y yo voy a jugar a mi pequeño Mimikyu. Pero bueno, a ver. ¿Qué hacemos con ariete? Pon hasta tres cartas de premio en tu mano. Después pon cada carta de premio que hayas puesto en tu mano. Por una carta de tu mano. Lo verdad, un poco abajo. Como carta premio. Ah, está bueno. Vamos a jugarlo. Vamos a... El Gidl 6. Tenemos un Rall's. Tenemos una Kirlia. ¡Wow! Y tengo que rellenar esto con cartas que tenga acá. Bien. Hecho. Hicimos un cambiazo. Un cambiazo de cartas. Voy a invocar... Voy a poner en el campo ahí mi pequeña Rall's. Atacamos con... Copión. A ver si hace algo. Y hicimos 200 de daños al menos. Sí. El bueno de Mimikyu. Necesitamos más Mimikyu en la baraja. Pero solamente conseguimos una. Pero le hicimos bastante daños. Sí. Y acá el oponente activó otra carta de la enfermera Joy. Y carta de poción. Está bien. Está bien. Así ya se curó bastante. Y activa el amuleto resistente para su próximo Pokémon. El Weirdir B. Pero bueno. No lo va a bajar. Lo baja. Esconde todo. No tenemos un Pokémon que cause tanto daño con un solo ataque. Ah. Ta 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 ta. A ver qué podemos hacer con este. Busca en tu baraja una carta de energía y unilas a uno de tus Pokémon. Sí. Voy a meter a Cresselia. Pero sí o sí necesito una energía ahora para activar su efecto. Si no. Ah. Bueno. Vamos a meter acá. Cristal Niebla. Va. La evolución. Kirlia quise decir. Activo Cristal Niebla ahora. A ver. A ver. Necesito energías. Energías. Agarro uno de estos. Lo pongo sobre Cresselia. Activo su brillo creciente. Y elijo una energía para poner a uno de mis Pokémon. Y. Bueno. Voy a elegir a Kirlia. Ya el duelo ya está terminado. Pero. 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 No. Pará. No le bajé ni siquiera a su Arceus. Ah. Necesito a Arceus. Y el oponente utilizó lote de agua fresca para curar a todo su Pokémon. Ah. Terrible. Bueno. Es una buena carta. Es una buena cartita. Cura poquito pero a varios Pokémon. Y me lo baja. Me lo baja. No. Bueno. Como se habrán dado cuenta. Si o si necesitamos re mejorar este mazo. Pero esta ya es la despedida. Ya es la despedida de este servidor. De este juegazo. Vamos a ver si podemos. Si podemos conseguir algunas buenas con los sobres. Hacemos un par de partidas más. Y abrimos los sobres. O. Vamos. Y abrimos los sobres al final. Bueno. Primero activamos paso espejismo. Para conseguir más Kirlas. Y ponerlas en la banca. Uno. Dos. Tres. Este mazo estaba bueno cuando salió. Les digo. Pero. Ahora ya no lo está. Está recontra. Retrasado. Recontra. Necesito. Más Pokémon potente. Necesito más Typlosion. Necesito más locuras. Mucho más visiones necesitamos para mejorar este mazo. El oponente agarra más cartitas. Más cartitas con su carta de Cheren. Está ahí todo recostado. Pensativo. Y nos ataca con. Axios Biastro. Vamos a meter a. Vamos a terminar estas Kirlas. Solamente para atacarle un poco. Pero bueno. En esta partida no hicimos daño alguno. Solamente nos queda un. Nos queda un solo turno. Un solo turno. Y una carta premio. Es lo que necesita el oponente para bajarnos. Pasito de puntillas. Activamos. Agarramos una carta. Y se terminó todo. Se terminó por completo. ¿Le decimos bien jugado? Bueno. Le decimos bien jugado. Al Max 24. 24. 24. Al final se volvió un bot muy poderoso. Nos recontra ganó este bot. Ah. Y así termina. Termina esta parte. Bueno. Terminamos esta parte. Abrimos horas ahora. Abramos horas ahora. Armemos algo. Y después le damos si podemos conseguir. Conseguir nuevas cartas. O mejorar el masito. Veamos un segundo. Desafío de entrenador. Tenemos. Tenemos acá. Los desafíos diarios. ¿Cuánto nos falta para completar este? ¡Wow! Nos falta bastante para completar el de Psíquicos. Tenemos el de Acero Reluciente. O tenemos este de Terremoto. Dejando fuera de combate a varios Pokémon con un Pokémon de pelea. ¡Hagamos un torneo! Vamos por un torneo. A ver. Si hacemos un torneo estándar. Tienen ocho, tres jugadores. ¡Tatatatata! Les faltan jugadores para el estándar. Ahí tenemos nuestro historial de torneos. De eliminación directa son. Pero faltan jugadores todavía. Así que vamos a seguir con otro de lo normal. Y vamos con... Una baraja temática de... Cumbre Sublimes. Vamos a ver. Si podemos ganar más partidas o no. O si es imposible. O directamente tendríamos que cambiar de baraja. Tipo como... Bueno, ya fue. Ya no completamos los desafíos. Bueno, vamos a pelés contra Vendrigo. Que va a utilizar un deck de Eléctricos. De Raikou. Que utiliza varios Pokémon de la zona perdida. Va. Los efectos de la zona perdida, mejor dicho. Empezamos nosotros. Y no tenemos Pokémon para iniciar. Así que vamos a tener que buscar otro Pokémon. Cambiando toda la mano por completo. Y ahora sí. Ahora sí podemos meter en... Un Groudon. Vamos a meter un Groudon. Vamos a meter un Trot en la banca. Vamos a meter un pequeño Ghibli para evolucionar. Vamos a meter un Mew para que no nos ataquen a los Pokémon de la banca. Y con esto estamos por hecho. Empezamos si el oponente agarra una carta extra. Claro que sí. Y nosotros vamos a invocar un... Ghibli. Y terminamos este turno. Mi oponente tiene un Marrip. Tiene otro Marrip. Y tiene un pequeño Blitz. Bueno, esperamos. Y ahora activa Nido Ball. Para agarrar un Pokémon básico. A ver. ¿Qué cartas sí o sí tiene que tener tu mazo? ¿Cómo estáples? Pokebolas. Cartas de agarre. Cartas para curar. Cartas para intercambiar. Pokémon es de darle la banca al modo activo. O para hacerlo con los Pokémon del oponente. Y algún que otro buscador de bees o cartas para proteger a tu Pokémon activo. Básicamente en eso se resume lo necesario para un estable de cartas de Pokémon. Ahí, de Pokémon de entrenador. Pero obviamente que hay variables. Obviamente que... A ver. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Meto un Trot por acá. Te voy a pegar un cambiazo con... Sí, con Trot. Y activo a Lilia para agarrar más cartas en la mano. Bien, bien, bien. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a recargar a... A mi Trot. Sí, voy a recargar a mi Trot. Y en el siguiente turno lo voy a atacar al pequeño. A la pequeña oveja Marrip del oponente. ¡Hola, Vendrigo! ¿Vas a tener la suerte de ganarme en esta partida? ¿O sostendré mucho más para poder derrotarte? Eso lo veremos a continuación. En el campo ya tiene invocado un Poipol. Que puede evolucionarlo a este Ultraente. Va a activar la carta de Vito y Leti para cambiar su mano. Y seguimos esperando, esperando a ver qué hace el oponente ahora. ¿Qué es lo que estamos buscando desde hace mucho tiempo? ¿Saben qué? Desde hace tiempo... Se me ocurre si respondo un par de preguntas del canal que nos hacen o... Si les cuento algo extra. Algo extra que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Y es que, como ustedes sabrán, YouTube no tiene más de 20 años. O sea, tiene 10 o 13 o 15 años. No me acuerdo cuánto exactamente. A ver qué podemos utilizar. Vamos a utilizar primero Comunicación Pokémon. Cambiamos a Groudon. Y traemos a... Un Bite. Un Gabyte. ¡El oponente se rindió! Y no me dejó activar mi efecto. No. Ah, bueno. Bueno, al menos ganamos. Ganamos, pero como decimos. No activamos ninguno de los desafíos. Tenemos más energía. Vamos con un duelito de cartas de metal. De heavy metal total. Pero bueno, algo que estamos buscando desde hace tiempo. Es que, como ustedes sabrán, que YouTube no tiene tantos años publicando videos. Realmente. Si pensamos en un tiempo largo. Vamos a pelear contra Julius. Ahora. Contra otra... Otra Vigy. Vamos a pelear. Se utiliza un deck de Raikou. Vamos a empezar nosotros. Y es que no encontramos videos ni información de las primeras cartas de Argentina. De industria argentina. De Pokémon y Judeo. Réplicas. No las encontramos. Nosotros que compramos desde toda la vida. O sea, ya sean las originales o las réplicas. No encontramos estas en el campo. A ver que invoco. Un Pauñear. No, 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 no. No quiero arriesgar mi Pauñear en este turno. Vamos a meter a nuestro Ferrosite. Tenemos también un B-Sharp. Y tenemos dos cartas de Paul para agarrar cartas. No encontramos estas primeras cartas réplicas que replicaban las primeras barajas de Pokémon y las primeras de Judeo. Las de Judeo, digamos que encontramos las más nuevas que son las que traían directamente de AliExpress o de otras páginas. Pero las primeras, primeras, no. Encontramos blisters de cartas así, va, de juguetes de Pokémon. Réplicas chinas de esa época. Pero no cartas. Te podemos recontra jurar que conseguíamos esas cartas. Te podemos recontra jurar que las vendían. Las de Judeo ya las subimos en varios videos. Cuáles eran las primeras que salieron a la venta acá. Las cajas las tuvimos que tirar, pero eran idénticas a las originales. Pero con una calidad un poco más común. Un precio mucho más bajo, obviamente. Pero las de Pokémon. Las de Pokémon que salían justamente. Los mazos de esa época que tenías. O tenías uno medio inventado ahí de Binazor. Tenías uno de Pikachu. Que si era una copia total. A ver, ¿qué metemos? Metemos en el campo ahora a nuestro Rookie. Y invocamos a mi B-Sharp, ya que estamos. Buscamos cartas con Paul. Bacarnia. Ah, malísimo. Metemos a otro Rookie en el campo. Y damos una energía a... Le vamos dando una energía a... A Rookie. Ya van a saber por qué. Pero bueno, primero nos atacamos con Ferrosir. Ah, cierto que este Pokémon tiene resistencia de 20 de daño contra los Metálicos. Ya empezamos mal. Ya empezamos recontra mal. Pero bueno, de a poco vamos a ver si le podemos bajar. Buscó una carta. Metió un Smitty en la banca. Que le hace voltaje perdido. Causa 30 de daño, pero cuando tenga cartas perdidas en la zona perdida, va a causar mucho más. Evolucionamos a mi Corbis Quire por acá. Le damos una energía a Corbis Quire. Corbis Quire ya puede usar Pico Taladro. ¿Hago el cambiazo? Bueno, pero primero activo la carta de Paul para agarrar 3 cartas más. Metemos un Duraludón. Uh, Duraludón me recontra servía ahora. Con energía me recontra servía. Pero bueno, vamos a hacer... No, 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 no. No, ¿qué hice? Tenía que cambiarlo. Ah, cierto, necesito una carta más para cambiarlo. Bueno, bueno, ya perdí a mi Ferrocite. No. Le hubiese empezado a atacar con Corbis Quire. No me di cuenta de eso, pero bueno. Entonces chicos, eso pasa. Habían paquetes réplicas de las primeras cartas de Pokémon y de Lluvio. Pero las de Pokémon no encontramos registro alguno online de esa época. Se borró totalmente todo. Si se mencionó en algún foro, ese foro desapareció. Pero no hay una réplica ahora de las imágenes. Va, una imagen o algo, o una grabación, algo de esas primeras cajas que se venían en Argentina, pero que eran de industria argentina. Ahora, pudimos recuperar apenas un sobre, un sobre ya de la época ex, donde ya tenían los Pokémones de la tercera generación. Pero no de la primera, es increíble. Y antiguamente incluso en Camelot. A ver, activamos Poké Chico para buscar un Pokémon. Y el Pokémon que queremos meter es a... Corbis Knight. Metemos Corbis Knight por acá. Corbis Knight, veamos. Solamente necesito tres cartas de energía para... Ah, sí, necesito tres energías. Así que en el siguiente turno recién lo voy a poder atacar, pero ya le estoy dando un turno de ventaja al oponente. Y eso no me gusta para nada. Pero bueno, terminamos este turno, nos despedimos de Ferrocid. Y empezamos con Corbis Knight y el contraataque. ¿Vos meter a Duraludón? Sí, vamos a darle energía de a poquito a Duraludón. Y estoy digo, sería párbaro. Sería párbaro porque como un viejardo, a veces siento que hay productos que nos llevan al pasado. Hay productos que nos hacen recordar esas viejas épocas. Esas épocas donde en Argentina, por ejemplo, cuando al principio se empezaban a vender los juegos de Play 1 o la Play 1. En ese momento en el que teníamos una economía bastante bizarra. Donde se había vendido todo y se había pedido un montón de préstamos a lo loco, como si nada. Se vendían en los locales, en los supermercados, las Play 1 y los juegos de Play 1, tanto originales como las copias. Pero eran las copias de buena calidad, por así decirlo. Eran copias como por ciclo casi exactas. No había mucho margen de error. A ver, veamos a las férreas. Tiene resistencia, así que resistió este ataque y voy a utilizar el efecto para sobrevivir en el siguiente turno. Te podías encontrar productos que se replicaban. O sea, replicar un DVD, un CD, es recontra fácil. Era recontra fácil en esa época mucho más. Por el tema de costes. Pero replicar cartas es un arte. Por así decirlo, que en Latinoamérica se hacía bastante. Se hacía un montón. Y se hacía bien. O sea, no con la misma calidad, el mismo tipo de cartón que se utiliza en las cartas originales. Pero se hacían bastante bien para el precio y para el público al que iba. Se puede decir que después, después de toda esa catástrofe que sufrió la prensa de Pokémon en todo occidente. Uno, no, 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 casi me lo baja. Casi me baja mi Pokémon. Ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, señores? Activo esto para curarlo. Mi Pokémon está paralizado. Paralizado. Así que voy a utilizar la Super Ball para buscar un Pokémon que me sirva. Y... Tararara. Solamente tengo estos dos. Estos dos para elegir. Voy a meter un Samacenta. Metemos acá. En este turno no puedo hacer absolutamente nada. Voy a tener que depender de Duraludon. En el siguiente turno para bajar a Raikou. Si es que no lo cura. Utiliza la carta de Kaili para poder agarrar dos cartillas. Y si le sale cara, va su mano de nuevo. Muy linda carta, la carta de Kaili. Alimenta su segundo Anfaros. Ataca a mi Corby Snake. Y vamos por un ataque, un contraataque con Duraludon. Agarro una energía extra. Una energía extra. Y voy a empezar a alimentar a mi... ¿Alimento a este o a Corbis Knight? Voy a alimentar a Corbis Knight. Voy a tenerle un poco de fe a Corbis Knight. Activo afilador de metales. Bajo a su Raikou. Alimento a mi Corbis Quire. Con una energía del cementerio. Va de la pila de escarte. Y agarro... Uh, platillo metálico me servía bastante. Me servía bastante para alimentar a un Pokémon de la banca. A ver, en este turno, mi oponente utiliza destello oculto para paralizar el Pokémon. Uy, que hijo de puche. Que hijo de puche total. Y tirar más cartas a la zona perdida. Utiliza a Kaili de nuevo para agarrar dos cartas. Y volver la carta a su mano. Alimenta a Sonfaros. Utiliza turno Ball. Agarra una carta con turno Ball. Que es Nagana del... Ebulcena su Polpol. Activa el efecto de Polpol. Y lo recarga de energía. Utiliza bomba separada. Y ahora me va a atacar a dos Pokémon. A dos Pokémon. Me va a atacar. Me va a atacar al Corbis Quire. Y a Duraludon. Claro que sí. No puedo curar a este Pokémon por ahora. ¿Qué hago? Bueno, utilizo primero la carta de platillo metálico. Ah, solamente sirve con Pokémon de metal. Ah, de heavy metal. Utilizo investigación de profesores. Agarro más cartas, ya que no tengo ninguna para descartar. Podría curar a Duraludon. O podría curar a Corbis Quire. Por mi pequeña poción. Yo te diría que vamos con... Corbis Quire. Pero Corbis Quire, tío. Si le causa 50 daños. No va a sobrevivir demasiado. Vamos a darle una energía más. Voy a meterle un pequeño Rooki D. Y termino mi turno. Se terminó la Parálisis. Vamos a ver si sobrevivo un turno más. O si va a utilizar de nuevo su efecto de destello oculto. Y vamos a atacarlo con de todo. Necesito sí o sí la evolución de Corbis Quire. Corbis Naymas. Solamente tengo en la mano una carta de Puel para agarrar 3 cartitas. El oponente activa de nuevo Kylie. Y de nuevo le sale... Está saliendo puras caras. Está saliendo puras caras. Ah, mira. Hizo un cambiazo. Un cambiazo para bajar a mi Pokémon de una. Qué tremendo garrón. Qué tremendo garrón. Podría meter a Corbis Quire o... Presión de guardia. Voy a meter a mi pequeño Zamasenta. Metemos un Ponear en el campo. Yee. Activo la carta de Puel. Agarro 3 cartas. Utilizo la carta de Platillo Metálico. ¿Por qué? Pero bueno. Le damos una energía entonces a B-Sharp. Metemos una energía entonces a Zamasenta. Lo ataco con presión de guardia. Y en este turno tengo menos daño de ataque. Pero aún así puedo comer el ataque completo de punto de inflexión. Ahora que él tiene 3 cartas de premios exactamente, su punto de inflexión causa más daño, creo. Utiliza interruptor de energía para quitar una energía y dársela a otro de sus Pokémon. Utiliza a Kylie para agarrar más cartas. Y esta vez salió Cruz y se va al cementerio. Y me baja mi Pokémon con de todo. Bueno, voy a meter a Billard. Ya está. Le voy a causar un poco de daño. Quiero que salga Corbis Knight. A ver, primero activo la Superbola. Superbola solamente tiene estos 2 Pokémon en el campo para elegir. Voy a utilizar un Billard. Ahora sí, activo la carta de Paul para agarrar 3 directamente. Tengo otro Ponyar para meter en el campo. Tengo otra energía más para meter a... Sí, se la voy a poner acá. Y ahora sí, ataco con orden de carga. Le causo un poco de daño. 90 de daño nada más al oponente. 10 puntitos de daño más y lo hubiese derrotado. El tema es que en este mazo solamente tengo 3 Ponyar. 3 Ponyar, entonces el máximo de daño que puedo usar con orden de carga es 90. En el siguiente turno, ah, utilizo la carta de... Vale, Efecto de Amparo para paralizar a mi Billard. Utiliza punto de inflexión y ganó un turno extra. Ya que a este no lo puedo cambiar, ahora que está paralizado. A ver, Paco Legiado. Voy a utilizar la carta de Paco Legiado. Voy a utilizar piedra. Agarro dos cartas más. Evoluciono mi Corbis Quire. Evoluciono... No, mi Corbis Knight. Ah, mirá, puedo utilizar Shuffle ahora. Ahora sí. Voy a invocar a Bizar. Voy a invocar a este. Le voy a empezar a dar energía a este, porque está bueno para ir haciendo cambiosos. El tema es que toda esta jugada que estoy haciendo ahora, hubiese estado buenísimo hacerlo desde el principio del turno, pero ahora solamente me quedan dos cartas premios del oponente. No puedo hacer demasiado juego de cambio de Pokémon, pero lo voy a cambiar ahora por un Billard. Lo ataco, bajo a mi oponente. Pero en el 7 turno voy a perder a este Billard. Lo más probable. Voy a agarrar esta carta que tenemos por acá. Y tenemos otra energía más en la mano. Y ahora es turno del oponente. A ver qué Pokémon va a poner. Va a poner a un Nanfaros. O si no, tiene a un Seftrica que nunca la usó. Ya estamos en los últimos turnitos. En los últimos dos o tres turnos. Uy, utiliza la carta del Profesor Kukui para agarrar dos cartas y darle un poco de extra al ataque de Ampharos. Mete un Pol-Pol. Un Pol-Pol. Nosotros tenemos un B-Sharp, Corbis Fire, Corbis Knight, Ferroton, Ouniar. Y mirá, se trajo un Raikou en la mano. Lo bueno de este Raikou ahora es que su ataque normal causa más daño ya que tiene cartas en la zona perdida. A ver, yo tengo... Tendría que tener dos Joufles en el mazo. Y ya utilizamos solo uno. A ver qué podemos hacer. ¡Me bajó! ¡Me bajó los dos Pokémon en un solo... No. Vale, causó daño a este y me bajó este de la banca. No. No. ¡Qué hija de Puchi! Ah, qué hago, qué hago, qué hago. Veamos. Le doy otra energía más a este. Utilizo investigación de profesores a ver si tengo una carta de Joufles. No tengo carta de Joufles. Entonces en el siguiente turno me va a bajar a mi Villar y se terminó todo. Bueno, estuvo bien jugado. Cargué como pudo a mis dos Pokémon, pero no lo pude contrarrestar. Las cosas como son. Pero bueno, pero bueno, en el siguiente turno, en el siguiente partida, capaz mejore más. Vamos a ver qué me hace este ataque doble y ya terminó todo. Terminó todo, todillo. A ver, ¿pude poner 10 cartas de evolución? No. Pero falta poco, así que voy por otro duelo más. Otro duelo más con este mazo. Que me gusta bastante. Me gusta bastante y que cuando salió el escudo de espada estaba un poco equilibrado. Bien equilibrado por los mazos que estaban saliendo. Acá, mientras tanto, esperen un segundo. Voy a tomarme una pausa, un segundito nada más, para ir a buscar algo para tomar. Y ya regresamos. Mientras tanto, vayan y también prepárense algo para tomar. Que ya continuamos. Elegimos la carta de cara. Ah, la moneda. Cuidado de la cara. ¿Y eso? ¿Quiero empezar yo? Claro que sí. En mi turno, a ver qué cartas nos salieron ahora. Eh, no nos salió ni un solo Pokémon. Tenemos a Ball, al Pokéchico, a la Sonia, Super Ball y Energías Metálicas. Ahora se va a mezclar toda nuestra mano en este Mulligan. Vamos a ver si tenemos un nuevo Pokémon para poner. Y el oponente va a tener una carta extra de agarre. Vamos a poner a nuestro Sama Senta. Tenemos acá a Corby Squire. ¿Contra quién jugamos? Jugamos contra IP34Nut, que sería como Ipnut o algo así. O Ipernut. Qué nombre más raro. Pero bueno, le vamos a dar una energía a Sama Senta. El oponente tiene un Solrock, un Spiritomb, un Jungus y un Ryolu. El efecto del Spiritomb contra mi Pokémon básico me va a molestar bastante. Porque va a impedir que lo ataquen en el siguiente turno. Pero, mientras tanto, bueno, es la única carta que tenemos. Vamos a ver qué hace él. Agarra cartas con Paul. Activa Robo, doble, agarra dos cartas y ya es nuestro turno. Vamos a meterle una energía acá a Sama Senta. No tenemos más Pokémon. No podemos jugar a esperar o nos deshacemos de todas otras cartas. Bueno, voy a utilizar investigación de profesores. Me deshago de estas cartas y vamos a agarrar más. ¿Qué tenemos? Tenemos acá un Ferrosit. Tenemos otro Ponyar. Y atacamos con presión de guardia. Ahí termina nuestro turno y vemos que hace el oponente. El oponente invoca un Ghibil. Recuerden que este es el mazo de Garchom. El Garchom de Cintia me parece que es este mazo. Que también tiene un Ryolu y un Locuario de Cintia. A ver, vamos a meter otra energía más. Anmisa, Mascenta. Vamos a... Vamos a utilizar pa' colegiado. No quiero usar dos turnos seguidos a la investigación de profesores. Agarro dos cartillas más. Meto a un Rockedy en el campo. Y hacemos, sí, un triplete de ataque. A ver, el oponente tiene 90 de vida. Sí, voy a tener que atacar con Invite Poderoso porque si no, no me lo bajo. Pero si sale cara, sí, si sale cara puedo seguir atacando en el siguiente turno. Si no, tengo un turno de pausa. El oponente invoca un Jungus. Que si lo evoluciona puede causar un poquito de daño. Meto un Hipopotas en la banca. Otro Jungus. Y termina mi turno. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo un montón de energía ahora. Vamos a meterlo a nuestro Rockedy entonces. Metemos esta energía por acá. Metemos un Ferrosip o... A ver, ¿cuántas energías tenemos en el cementerio? Ah, solo tenemos esta carta. Acá tenemos cuatro energías. Tres energías son ocho energías de un total ambiente. No quiero sacrificar tantas energías por investigación de profesores. Así que vamos a atacar con de todo. Y puedo seguir atacando en el siguiente turno. Claro que sí. Vamos por otra carta de premio. Y tenemos a... ¡Certo! Para el oponente mezcla un Hipopotas. Va a poner un Hipopotas. Utiliza turno Ball. Y agarra una carta de evolución. Que es un Gabite. Lo evoluciona en la banca. Nosotros podemos alimentar a Ferrotón. Para después con Bobbetón energético. Darle energía a otro Pokémon de nuestra banca. Vamos a meterle este por acá. Vamos a darle una energía a Ferrotón. Bueno, empezamos a darle a este. Ah, qué difícil decisión. Bueno, vamos a... No, vamos a darle este. Y empezamos con otro Invite poderoso. Y seguimos con otro turno de ataque. Pero bueno. Recuerdo. Recuerdo que el... Lo que teníamos que hacer con este mazo era hacer evoluciones. Así que sí o sí voy a tener que meter a Ferrotón. A Ferrosit en la banca. El oponente ya tiene ahí un Gabite. Bueno, tiene al Espiritón. Tiene al pequeño Rolu. Y tiene un Jongus por ahora. Voy a meter acá. A este. Voy a agarrar tres cartilas. Tres cartillas. Uy, tenemos un... Un Villar. Metemos a Villar ya evolucionado. Le damos una energía acá a... Mi Pokémon. Y atacamos. Con Invite poderoso. ¡Viva! ¡Viva! Ahora estoy pensando si este es un Bot. De verdad. Porque podría haber utilizado a Ferritón. Impedido que yo ataque. Con aterrorizar. Sí. Podría haberlo hecho. Pero bueno. Me quiere atacar directamente con su Garchomp. Que mirá. Está buenísimo este Garchomp de Cynthia. Que tiene a Cynthia ahí en el fundillo. Así lo pueden ver bien. Es genial. Es tremendo. Tiene el ataque picado. Raudo. Y... Se determinó. No me quiso atacar. Era un Bot. Definitivamente. Era un Bot. Pero bueno. Conseguimos 60 Poképesos. Con este desafío completado. Este ya subió al tercer nivel. No hay más para subir. A ver. A ver. A ver. Cómo seguimos. Cómo seguimos. No hay más para subir. No hay más para ir. Y te digo nada. Tenemos 359 Poképesos. Podemos jugar una partida más. O... A ver. Cuántos desafíos. Qué desafíos tenemos ahora activos. Desafíos diarios. Tenemos dos. Tenemos todavía el de este que tenemos que dejar fuera de combate con Pokémon de tipo lucha. o el de pesadillas para causar mucho daño con los pokémones de tipo psíquico vamos a seguir un versus algo que no groudon o garchomp creo que vamos por garchomp vamos por garchomp buscamos un rival mientras tomamos algo más y nos toca pelear contra yellow 200 y cuba a ver si realmente tiene 200 de equipo tiene un mazo bastante jodido así que tenemos que ver si podemos vencerlo pero empieza el rival encima en este turno nosotros tenemos un yungus tenemos un hipopotas para poder invocar vamos a meter primero a yungus si comenzamos con yungus que tiene el efecto de explorar para poder verle la mano al oponente yo sino de arriba metemos acá en la banca un hipopotas terminamos a ver que pokemon invoca el oponente ponemos 2 pokemon en la banca 3 pokemon en la banca 4 pokemon arre no pero bueno metemos un inkay un mesfrid un yugus y un audino nosotros tenemos un código cero por acá tenemos si voy a empezar a darle energías a código cero mejor derribo este pokemon se hace derribo no me serviría y terminamos terminamos voy a usar en el siguiente turno a código cero con un pequeño golpe de espiadado el oponente utilizó caza de bicho para agarrar cartas evolucionó su mal amar y tiene el poder de psico recarga y tiene el ataque de espera psíquica pero parece necesita una energía más vamos a ver que hace el oponente ahora entonces nosotros tenemos cuerda huida tenemos camilla de rescate y tenemos a garchomp ya en el primer turno en la mano utiliza la carta de tabla de ida y vuelta y se termina se termina este turno bien, vamos a meter entonces a código cero utilizamos cuerda huida el oponente a ver que carta utiliza, que carta cambia de su pokemon activo a su pokemon de banca y nosotros elegimos a código cero claro que si por ahora no podemos hacer más que este golpe despiadado hacemos 30 puntitos de daño si no podemos cabecear en el siguiente turno y mete otro chungus, le da más energía a malamar activa la carta de cintia mezcla su mano en la baraja y agarra unas 7 cartas más va 6, 6 en total gustan mucho las pokemonedas las pokemonedas que van saliendo en cada uno de los masitos hay gente que los recontra coleccionan estas pokemonedas activamos nido ball a ver si podemos traer una carta interesante no hay cartas interesantes más que gible, podemos meter un gible ahí le damos otra energía a código cero y atacamos con golpe despiadado de las cartas premio nos sale un garchomp siiii, dos garchomp pero no tengo la pro evolución el oponente ya tiene un malamar cargadito cargadito, necesito otro pokemon cargado en la banca mientras que el ya va evolucionando su gun y tenemos un necrozma ahí en la banca ataca con esfera psiquica metemos a un rioli acá, no tenemos más energía por ahora así que vamos a atacar con un cabecear podemos atacar o podríamos cambiar este pokemon por otro de la banca yo te diría que si cambiamos este pokemon por otro de la banca perdemos dos energías así que no hay muchas opciones que hacer realmente vamos a causarle 70 de daño por ahora lo bueno es que este malamar tiene 90 de vida solamente así que si en el siguiente turno le causamos 20 de daño ya estamos felices que pokemon podemos meter entonces para causarle tanto tanto dolor a ver vamos a meter a gible vamos a intentar con gible no creo que podamos causarle dolor pero activo camilla de rescate voy a recuperar mi código 0 pero necesito energía mi plan era mi plan es malísimo no puedo hacer planes en serio pero era darle energía a gible hacer ascensión y en el siguiente turno tirar a garchon pero no lo va a hacer así que damos por hecho este turno nos hay que despedir nos de el pequeño gible si le ataca con mucho daño si va a atacar con mucho daño chau gible que la fuerza te acompañe o vamos a necesitar otro gible si activo la carta de cazabichos agarro un montón de cartas y me atacó con de todo y ahora ponemos a a ver este hace 30 daños este lo puede hacer 10 de daño este le hace solo uno para ver la mano si vamos con revolución y ahí tengo a gabite recién 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 tengo a gabite ahí y no tengo energía bueno vamos a meter a el pequeño jungus no está saliendo no está saliendo esta partida a ver que hace el oponente tiene un malamar ahí en las puertas del cielo y no lo puedo bajar es increíble mientras siento va cargando a su un y tiene al necrozma completamente cargado utiliza la carta del club de fans de pokemon para traer dos pokemon a su mano y ya está el tercer turno que me ataca con costa que me ataca con su malamar y no lo puedo detener no lo puedo detener es increíble vamos a meter a jungus esto es malardo esto es malísimo es total no hay energía no hay nada que hacer ah nos vamos al siguiente turno vamos a ver yellow 200 de IQ parece que tus IQ me están recontra ganando no puedo creerlo lo bueno de estar jugando estas partiditas lo que pasa es que podes estar un ratito así con el ventilador al máximo tu Liliana fundiendo el motor traca 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 a todo lo que da con las aspas de plástico pero 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 bueno a ver si que hacemos que hacemos le damos una energía a mi código cero y le decimos adiós a mi jungus podes estar así un rato así tranquilo cuando una partidita de pokemon porque puta que el calor que hace afuera en la ciudad con el pavimento y con la humedad de los edificios es terrible es terrible no es lo mismo el calor de afuera con tierra seca aria sin humedad que uno que está en una ciudad completamente húmeda es un horno es un sauna con patas de esta ciudad y vos salís y te digo hubieron varios eventos de anime muy copados en esta época que no están hechos al aire libre pero que si fuesen al aire libre sería un golazo aunque te dañaría el sol viste directamente ah porque no tengo energía bueno terminamos este esta partida en este turno no sé si en este turno en el siguiente pero se termina la partida y vamos a abrir los sobrecitos wow no fue nada bien en este nada bien en este en esta partida los oponentes ya tienen necrozma ahí con el láser especial para atacar con de todo si quieren está cargadísimo ya está utiliza tabla de ido y vuelta para ir cambiando tesoro misterioso también cambia una carta de la mano y busca otro más ah mira él también tiene un código cero pero antes que es otro distinto me busca otro malamar eventos de anime con este calor es un golpazo enorme o te mata el calor o te mata el olor te dirían algunos pero no es demasiado heavy en cambio en invierno podes hacer eso con de todo y es mucho mejor ah bajamos al fin al fin bajamos su malamar que tanto mal nos hizo agarramos una turno ball y nos falta energía energía a ver voy a ver el cementerio solamente tenemos tres energías no es como en el turno anterior que teníamos como seis seis energías en el primer turno va en los primeros turnos increíble es un cabezazo con un goonshu de 90 de daño es bastante bastante daño hace y tenemos a jungus o tenemos a espíritu vamos a meter a vamos a meter a vamos a meter a hipodon ya que es se termina ya es el último turno turno y no se nos ocurre que más hacer a ver metemos turno ball agarramos un gongyus lo metemos ahí aquí vamos al profesor kukui agarramos dos cartulis y mira todo esto dos gabayes dos garchons y ningún guigil porque no teníamos energía para salvar nuestro pequeño guigil ah ah bueno 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 ya se termina todo no hay que no hay que enloquecer no es hay que tener ira de carretera de julia va de pokemon hace cambiazo y mirá se da el lujo de atacarme con necrozma me baja por completo con necrozma y así terminó este esta partida que fue un sufrimiento es increíble fue una partida terrible asesina destructora desmotivante veamos vamos a abrir sobres ya fue vamos a la colección y abrimos los sobres que tengamos ahora si salen buenas cartas vamos un par de partidas más si no salen buenas cartas pero para 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 todavía tengo 359 puntos vamos a comprar un sobrecito de la última colección de la última colección a ver si tenemos algo bueno no ahí no es ahí sí y cargando el servidor tenemos acá un sobre de tempestad plateada tenemos origen perdido tenemos resplandor astral tenemos a ver barajas están a 500 cada uno pero las últimas barajas que subieron son las de escudo y espada y no subieron ninguna de las bees que esas las vas a poder encontrar en pokemon live directamente a ver objetos de juegos no nos va a servir para nada más objetos de juegos así que vamos a ir directamente por los paquetes de mejora y abrimos un sobrecito de tempestad plateada a ver si tenemos suerte vamos a colección y arrancamos este unboxing directamente con un sobre especial de espada y escudo que este tipo de sobrecitos son los que te dan cuando jugas los torneitos de los eventos después tenemos más sobrecitos de otras colecciones este primero de espada y escudo que tiene al perruno a ver que sale energía gravi zigzagoon de galar cosyflor un pikachu que siempre están caros los pikachus un maractus o este hunter está buenísimo está buenísimo es re siniestro tenemos al lado un twiki un blog de amigos un blog de amigos se acuerdan cuando teníamos las agendas así y no usábamos el celular que copado después teníamos un escolupi porque cuando te enojabas con alguien tenías que rayar su nombre como te usa una deathknot o tenías que romper la hoja es increíble y la carta especial es un volto un volto un holo con 120 puntitos de vida tipo eléctrico y el poder carrera eléctrica que causa 160 de daño está buenísimo vamos por hecho y abrimos ahora un sobrecito de un par de sobres de cielos evolutivos oh holy evolutions vamos a abrir este o evo holis o sky holis va va cielos no es holis bueno abrimos a ver si sale un rayquaza tenemos energía oscura cutie fly un eevee un litleon un time pole hipopotas tenemos hipodon capturador de juguete medalla de luna y sol luptis y un flapple el pokemon manzana dragonesca es la segunda parte la segunda evolución del pokemon manzana vamos a abrir otro más ah teníamos otro más tenemos este cielos evolutivos a ver si tiene alguna rareza y empezamos con energía de hierba low tap rufflet bonkaboo otro pikachu un petrile un scrafty dos carritos de rescate la señorita aroma y dos cartas raras la primera será un milotic hold un milotic reverse con 120 puntitos de vida tipo agua de golpe fluido con la habilidad defensa rocío cada vez que tu popemapa que tu rival juegue una carta partidario de su mano evita todos los efectos de esa carta infligidos a ti o a tu mano está buenísimo está tremendo y un wishy washi golpe fluido ah bueno tiene la habilidad poder de grupo este pokemon tiene tres energías de agua más unidas en él obtiene 150 puntos de vida zafa zafa vamos por ahora uno de origen perdido vamos a abrirlo a ver si nos sale una carta de otro de otro de otra zona perdida tenemos energía de heavy metal alma cujita phantom basculin de jesui yingai un paras un portal al espejismo que no salió bastante en los sobres chinescos un lago agudeza un lominion un liki liki ah mira lo que es ese liki liki con 140 de vidas y revers y la carta rara de esta ocasión es un un landorus un landorus está bien está bien un landorus ahí estrella con 120 puntitos está bueno vamos por otro más tenemos a ver un sobrecito de oscuridad incandescente esta carta de oscuridad incandescente que nos saldrá es una carta de metal un electric un panzeis un scar mori un starly un pequeño torch y en 3d un nereo un gran parasol un starbivine un shelmet y la rara es un vertic mmm lo damos por hecho el último sobrecito de esta tanda de este unboxing de este se puede decir que es la despedida del pokemon online porque no conseguimos más mejores cartas porque no ganamos más victorias la despedida de este de este unboxing es el tempestad plateada vamos a abrirlo a ver si nos sale un lugia una energía psíquica un el gem un subat el solosís todo acuoso el croagung una ralz ahí floreada un vejijim que loco este arte que loco este arte esta buenisimo un crocorrock una invernad tremendo tremenda carta invernad hay que conseguirla un noivá ahi todo reverse y la última carta de esta ocasión es un ah es un victini bueno bueno es un victini jejeje pero bueno está lindo está lindo al menos este victini que te hace la B de la victoria con 70 puntitas de vida y de tipo fuego se puede decir que esta es una despedida algo agridulce bastante agridulce de esta de este este pokemon online de este super para hay un sobre más el sobre más sí a ver vamos a ver qué onda a ver tenemos energía de agua de nuevo en el 100 un subat solosis un kragung un ralz y que onda haciendo que repite varias cartas iguales un ferrotón un stone jordner un aracni quick un aroma embriagador reverse y la última es un un dragapult está bueno un dragapult holo con el poder draco lanzadera mira lo que es todo este texto wow puede causar hasta 100 de daño al oponente está bueno está buenísimo descarta una cantidad de trip y en la banca igual o inferior al número de pokemon en juego de tu rival después por cada de ipi que hayas descartado de esta manera causa uno de los causa uno de los pokemon de tu rival hasta 100 de daño no puedes a ver elegir al mismo pokemon más de una vez este daño no se ve afectado por debilidad o resistencia se le puede causar digamos chiquita tres drippies de tu banca causas a tres pokemon de la banca del oponente o del que quieras 100 de daño pero no puedes ir acumulando al mismo pokemon y después tenés disparo embrujado muy buena carta muy copada bueno pero esto ha sido que hay otro sobre más hay otro más no no bueno vamos por otro sobre más de tempestad plateada ahora sí es el último ya nos estábamos desviviendo ya estábamos tristes pero bueno tristes pero felices por haber jugado tenemos la energía de pelea walmer tirando agua con de todo la mister aguas en el bosque oscuro growlite re feliz corriendo por los prados un drowsy panzón un bullpix caminando como si nada está buenísimo según que es ahí de costado la jovencita con kimono tenemos en la carta partidario del comence de jovencita con kimono que te permite buscar un pokemon básico y ponerlo en tu banca está bueno tenemos a metan para estar y dos cartas raras la cual la primera es un ser ahora ser ahora revers con 110 puntitos de vida tipo trueno eso me gusta bastante y un reunir la evolución del otro pero está bueno es un reunir plus ahí ya holo me sirve me sirve bastante con la habilidad células persistentes si este pokemon queda fuera de combate por el daño de un ataque de los pokemon de tu rival con lo en tu mano en vez de la pila descartes está bueno decime que no pero está bueno está buena pero bueno entonces ahora sí ahora sí nos despedimos de pokemon online nos despedimos de esta que acá tengo una notificación productos ya esto ya lo habíamos visto está bien nos pedimos de pokemon online del jcc de juego de cartas coleccionales online que ya estuvo muchos años este mes termina con de todo seguramente fuera de cámara offline o se va mejor dicho record vamos a tratar de jugar un par de partiditas más de pasar el rato pero queríamos compartir con ustedes esta despedida porque nos divirtió bastante nos mostró mucho las barajas viejas que podemos jugar las barajas que podías comprar en su época o que al día de hoy te digo comprar unas barajas originales normalmente en estados unidos o en japón es un poco costoso no vamos a mentirles comprarse en argentina es imposible que cuesta el doble no o te lo va a vender alguien completamente con la caja rotísima así que poder jugarlo online realmente es un golazo es un golazo poder jugar estas cartas antiguas estos mazos estas barajas tematizadas de cada época lo recontra apreciamos nos divirtió un montón y sobre todo este juego a pesar de que vos puedes comprarle códigos o usar los códigos de los sobres originales es un juego casi completamente gratuito así que nos despedimos de pokemon online vamos a ver si conseguimos el pokemon live y nos vemos en la próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio muchas gracias por seguirnos muchas gracias por acompañarnos muchas gracias por bancarnos en estos días con todas estas charlas recontra random recontra fluidas y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo boxe con una próxima reseña asíéndonos siempre derechito al vicio no 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 Gracias.